Noticias. Estrenos. Si pasa por la pantalla, está acá. Ahora en Invasión B. Cines y series con De Luz. I am your father. Muy bien, ahora sí, lo tenemos a nuestro queridísimo amigo en su segunda participación a vivo aquí en los estudios de bordericsantarosa.com y nos escuchás en el 96.7 y él está desde Buenos Aires a través de Skype. Lelulandia. Leandro Gerardo con nosotros. Hola, Lelu. ¿Cómo andas, amigo querido? ¿Cómo le va? ¿Qué remerita le metimos hoy, eh? Hoy estamos de Batman. Aguante, Batman. Que no solo eso, sino también si la cámara me acompaña, tenemos... Ah, bien, bien, completito. Un fanático. Porque justo ustedes estaban hablando de religiones y un poco que Batman es mi dios. Ahí va, bueno. Ah, tan fuerte. Bien, bien, sí. Muy fuerte, un nivel extremo. Sí, sí. Un nivel, ya que duele. Bueno, ya que hablás de Batman, tu Batman preferido ya, en cinco segundos. ¿Del cine? Del cine, por supuesto, sí, sí. Michael Keaton. Bien. Primero. Y después, Christian Bale. Bien, sí, totalmente. Y por último... Y no hay tercero. No hay, no hay, no hay. No, olídate, no, olídate. Después del desastre que hizo... Ojo con Pattinson, eh. Ojo con Pattinson. ¿Sí? ¿Le ponés fichas ahí? Yo no sé. Yo soy de los que, al principio, de los no creedores de la primera hora. Sí. Pero soy tan fanático de Batman que Batman viene antes de la creencia de cualquier fanático. Entonces acá no importa si a uno le gusta o no le gusta a Pattinson. Lo que importa es que salga la peli y que Pattinson la rompa toda y que nos dé un Batman increíble. Bien, bueno, creo que todos esperamos eso. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. ¿La dirige Nolan también? No, no la dirige, Nolan. Me mataste. Ojalá. Creo que la dirige... Me mataste. Ay, mira, me agarró una laguna mental. Creo que Josh Whedon. Puede ser, no, no. Yo porque me acordé de Nolan por este estreno de Tenet y demás y creo que fue una de las mejores... El Caballero de la Noche fue la de Nolan, ¿no? Exactamente. Fue la trilogía de Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Es verdad. La trilogía de Nolan. La trilogía, exactamente. Tremenda. Bueno, Lelu, bienvenido nuevamente. Gracias, amigo. Feliz día del DJ por ayer. Muchas gracias. ¿Le mandaste mensaje? ¿Le mandaste mensaje? Sí, sí, me mandó mensaje. Sí, sí, mandé mensaje. Sos el único, porque acá en la radio nadie saludó. No, me tenías que decir que no, boludo, quedo mal ahora, yo que no le saludé. No, pero Cris, pero no, pero vos tenés que entender que yo soy de los grupis de Diego. Claro, bueno, oh, está bien. Soy de los grupis de Diego, de la hora cero. Me lo agenda para el año que viene. Sí, teníamos un bar, justo hablábamos de eso la semana pasada con Diego, teníamos un bar en capital que yo llamaba como mi segunda casa y cuando Diego se fue a La Pampa ya perdió la magia. Justo lo tenemos de esponsoreo, mirá. ¿En serio? No, no, mentira, mentira. Igual es hermoso el lugar, lo recomiendo, pero Diego te extrañamos. Ya vamos a volver, de vuelta. Me encanta, me encanta. A pegar un par de vueltines por allá. Hermoso, hermoso, amigo, hermoso. El cineasta que va a ser la de Pattinson es Matt Reeves. Ahí está, Matt Reeves. Gracias, Cris. Ahí está. Bien, bueno, comenzamos entonces, ¿te parece? Claro que sí. ¿Cómo viene esta semana? Porque este domingo, fue una semana movida, vamos a arrancar diciendo que fue una semana muy movida, porque este domingo continuó la temporada de premios con los Critics' Choice Awards. Exacto. Que son capaces... ¿Tu cara, tu cara? Nada, sí, que para mí son como los más cúteres de la temporada de premios. Sí. De los hypeados son los más ahí. Al lado de los Golden Globes y al lado de los Oscars, le falta, le falta. Y la verdad que la transmisión fue muy aburrida, fue muy aburrida. Tengo que decirlo, fue muy aburrida. Me costó mucho verla, me costó mucho seguirla. Pero aburrida porque... Totalmente virtual. Ah, ¿no había nadie en piso? Había solo los presentadores y algunos actores y actrices que fueron a presentar algunas ternas, pero pocos. Estuvieron dos de los protagonistas de This Is Us y no recuerdo quién más, pero flojísimo, flojísimo. Bueno, y como dato de ganadores y demás, ¿algo que haya roto un poco el molde de lo que todos pensábamos que iba a suceder? ¿Hubo sorpresas? No, más o menos. ¿O más de lo mismo? Y se sigue marcando una tendencia fuerte para los Oscars, porque algunos premios se repiten con los Golden Globes, como por ejemplo, Mejor Película que ganó Nomadland, otra vez. Mejor Dirección ganó la directora de Nomadland, Chloe Sajo, otra vez. Mejor Actor lo ganó Chadwick Bosman, otra vez. Hoy tengo que ver La Madre del Blues, esa peli la tengo que ver, por favor. Peliculón, te va a encantar. Sí, 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 la tengo que ver. Muy linda peli y la verdad que la producción de Chadwick Bosman, más allá del tema de sus premios post-mortem, uno no quiere caer en el amarillismo del medio, pero viste, medio que como que se sabe un poco que lo tiene un 25% de los votos lo ganó por ese lado, pero es cierto que en las películas que actuó en el 2020, porque no actuó solamente en La Madre del Blues, sino también actuó en The Flight Blobs, en la película de Spike Lee, que hizo una pequeña participación, pero también la rompió toda. El chaval la rompió toda en el 2020 y además la rompió toda actuando con un cáncer de colon en etapa casi terminal. O sea que es lo que hizo es para sacarse el sombrero y de verdad tiene mérito que gane, más allá del asunto de que falleció y de todo el morbo que eso genera alrededor de los premios. ¿Hubo alguna otra sorpresa? No hubo muchas sorpresas, no hubo muchas sorpresas, lo que sí, por otro lado, se afianzan algunas de las series del 2020 que ya venían ganando, porque The Crown ganó como mejor serie dramática y Emma Corrin y Jojo Conner ganaron como mejor actor y mejor actriz en serie dramática, repiten premios como los Golden Globe y reavivan la polémica. Otra vez la polémica, sí, tal cual, sí, sí. Reavivan la polémica de que, bueno, el tema de actuar basando su personaje en alguien que existió de verdad, le lleva ventaja a los que tuvieron que conformar su personaje del punto cero. Pero bueno, ya lo hablamos el programa pasado, no vamos a hablar sobre eso porque hubo otras polémicas esta semana, pero lo que sí vamos a destacar es que también en miniserie se sigue marcando la tendencia con The Queen's Gambit, que ganó mejor miniserie, y con Anya Taylor-Joy, que ganó mejor actriz en miniserie. Y esto me parece un premio totalmente justificado, porque la verdad que The Queen's Gambit es un producto que cierra por todos lados, y además Anya Taylor-Joy a la cabeza del proyecto está espléndida, fantástica, radiante, y hace todo bien, todo bien, y la serie recae sobre sus hombros en el 75% de los capítulos. Entonces es como que está perfecto que esto pase, y además fue un boom mundial. No conozco persona que no haya visto The Queen's Gambit. Yo sí conozco varios que están presentes en este preciso momento acá en el piso, pero más allá de eso creo que para mí personalmente es la mejor serie que vive en el 2020. Sí, mirá, nosotros con un proyecto en el cual yo participo, que es la Liga IK, hicimos los premios del 2020 a fin de 2020, y la pusimos como mejor serie del 2020, y Anya Taylor-Joy la pusimos como una de las figuras del 2020, claramente, porque la rompió toda, la rompió toda. Además, hay mucha especulación con el tema de la temporada de premios y con el tema de los estrenos, porque siempre se recuerdan mal los estrenos de septiembre a diciembre que los estrenos de principio de año. Sí, es cierto. Entonces fue una movida inteligente de Netflix estrenar la serie en el segundo semestre, porque eso deja todo el hype muy a pleno para la temporada de premios, porque está muy fresco. Claro, tal cual. Hubo otras cosas muy buenas, pero capaz fueron en marzo, y cuando la ves nominada decís como, uy, no me acordaba que esta serie era de 2020. Totalmente. Pero sí. Totalmente. Entonces eso fue. Ya que hablamos de Gambito de Dama, ¿te enteraste de esa noticia? De que aparentemente adquirieron los derechos para llevarla al teatro en formato musical, por supuesto. La van a llevar al teatro en formato musical, parece que ya tienen los derechos. Sí. Es algo que se viene haciendo bastante, pero a la inversa. Netflix el año pasado tuvo muchas producciones que antes fueron obras de teatro. Claro. Y que después pasaron a la pantalla, como por ejemplo, The Boys in the Band, gran película protagonizada por Jim Parsons. A mí me gustó mucho, pero se nota que es una obra de teatro. Sí. Y el final queda ahí medio medio. The Prom también era una obra de teatro y la llevaron al cine. Ah, esa no sé cuál es. Para mí fue un hit. Juitazo, con un elencaso, con James Corden, con Nicole Kidman. No me acuerdo, creo que era Glenn Close. No, Glenn Close, no. No sé, no sabría decir. Unos problemas con los cast se me cruzan. Pero para mí fue un peliculón que está muy nominada como mejor película musical o comedia en esta temporada de premios, pero la verdad que hubo otras que estuvieron un poquito por encima. Esta básicamente es una película musical, pero a mí me gustó bastante. Yo la bailé. Tengo que decir que la bailé en Billy B. Hay que aprovechar toda esta maquinaria marketinera que estás teniendo Gambito de Dama, que por supuesto, para mí, como dije anteriormente, me parece la mejor serie del 2020. Aprovechemos, aprovechemos y metamos musicales, Broadway y demás y a facturar se ha dicho. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Y además, todo lo que siga llevando a Aña Taylor Joy más alto, lo vamos a festejar siempre. Porque siempre digo lo mismo. Después de que dijo empanadas y churros con dulce de leche, se ganó mi corazón. No, ya la quería de antes. Tal cual, tal cual. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, Lelo, contame. Decía que no quería entrar en la polémica de Jojo Conner y Emma Corrigan de nuevo, porque hubo otra polémica esta semana. Tremenda polémica. Polémica en cabeza, tremenda polémica. Esta polémica es... Yo no sé si allá en el estudio tiene más TT, más cita, pero saquen todo porque es la hora del té. Sí, sí, sí. Es la hora del té. Se armó con de todo. En una esquina, Netflix. Sí. Y en otra esquina, Taylor Swift. Sí, sí. Así como lo escuchás. Qué coraje. ¿Por qué? No, es tremendo, Chris. Lo que pasó es tremendo. Y les voy a poner un poco en contexto qué fue lo que pasó con esta pelea. A ver. Netflix estrena para fines de marzo una serie que se llama Ginny and Georgia. Y esta serie tiene una escena en particular en la cual Ginny y Georgia, que son madre e hija, discuten después de que los dos personajes vienen de unos días bastante difíciles y sobre todo cada uno viene de pelearse con otra gente. y en ese momento es como un momento de descarga entre ellas dos, que tienen una relación un poco tensa entre madre e hija, porque la madre es así, medio tiro al aire, según la hija, y eso a la hija mucho no le gusta y genera un poco de rispiedad entre ellas. Cuestión que en esta pelea que se da, la hija le dice a la madre la siguiente frase y cito textual y de memoria. Es tremendo, ¿eh? Para que me siento. Sentate, sentate, revolvé bien el té. Trae los pochoclos, el té. Ponerle todo, porque esto te va a caer pesado. Ginny le dice a Georgia, ¿qué sabés vos si cambiás de novio más rápido que Taylor Swift? ¡No! ¿Cuándo fue eso que le dijo? ¿Cuándo se lo dijo? Esto se lo dijo en el medio de una discusión y la serie se estrenó última semana de marzo, o sea, recontra reciente. ¡Oh! Todo este asunto. Yo tengo que decir que la serie está plagada, no llena, está plagada de referencias a otras series y al personaje de la cultura popular porque genera la empatía con el televidente desde ese lado y lo logra, lo logra. Pero la mayoría son personajes de ficción o si no, las referencias son un poco más light. Tengo que decir que cuando yo estaba mirando la serie, que me gustó mucho, la recomiendo mucho, para mí es una serie recomendada, se ganó medallita hoy en una recomendación de estreno de la semana en mi Instagram, me hizo ruido la frase. Estaba mirando y dije como... Hice así. Innecesario. Esto fue muy raro. Y pasó. Y pasó y no pasó nada. Tres, cuatro días después, Taylor Swift aparece en sus redes sociales despotricando contra Netflix, tuiteando cosas del estilo de, che, Netflix, llamó 2010 y está pidiendo tu chiste de modé y además bastante sexista. Convengamos que Netflix, claro, ahí estamos viendo tu encuesta que metiste en tu Instagram, arroba Lelulandia. Exacto. La encuesta fue más para el lado para ver si la gente era como más tranqui, Taylor, eran las opciones, era un chiste, no te enojes tanto o te bancamos con de todo. Claramente el 76% de la gente dijo, Taylor, te bancamos a pleno, yo estoy dentro de ese 76% e inclusive estoy esperando todavía que Netflix salga a pedir disculpas públicas. Yo tengo esa esperanza de que eso suceda. Igual esto ya pasó la semana pasada para fin de la semana, creo que estalló todo el jueves y todavía no pasó nada, estamos a miércoles, ya casi una semana pasó, me parece que Netflix va a ser la vista gorda, pero me parecía pertinente que el gigante del stream saliera a decir como, che, sorry, mala nuestra. Sí, me parece innecesario, pero más allá de eso, aparte Netflix tiene productos con Taylor en su plataforma, o sea, hay pelis, documentales de ella, todo, o sea. Totalmente, y además lo más raro de esta frase que pasó acá es que sucede que la serie está dirigida por una mujer, está escrita por guionistas mujeres y tiene mucho contenido de índole feminista. Claro. Entonces también hace mucho ruido que hayan puesto esta frase. Igual, pido gancho, pido pido, porque tiene una justificación, ponele muy entre comillas, que esta frase la haya dicho el personaje de Ginny, que es la hija de Georgia, en esta discusión. ¿Por qué? Porque el proceso del personaje dentro de la serie es un poco de deconstrucción de la mirada machista que tiene sobre las actitudes de su madre. Claro. Entonces, si uno ve la serie entera, entendés por qué pasó esto y por qué ella le dice esto. Sí. Igual está mal, no justifica. Claro que está mal, sí. Pero digo, desde un punto de vista lógico de guion en la serie, está sustentado, no es que salió de la galera y es un insulto por bardear a Taylor Swift. Digo, está justificado. E inclusive yo creo que si dentro de la serie hubiera pasado, no de noche, en una discusión entre ellas dos, en un momento medio clave de la serie, porque eso destraba un montón de temas que hacen acelerar la trama y que nos da un montón de datos sobre la vida de Georgia y entendemos por qué Georgia es como es, e inclusive la hija lo entiende después de eso y un poco se arrepiente de haber bardeado a la madre, si esto hubiera pasado a la mañana con ella súper con pinches, comiendo cereales con leche, como desayunan hechos y qué sé yo, no hubiera sido tan polémico el tema de la frase. Pero la situación en la que dijo y la carga con la que se dice, para mí, es un detonante y estoy 100% del lado de Taylor Swift porque me parece que... Bancamos a Taylor. Bancamos a Taylor acá. Sí, pero totalmente, porque además el guionista cuando va a guionar eso tiene que saber que está citando a una persona que existe en la vida real y que a esa persona ese chiste sobre el cual le están haciendo le puede estar afectando en este momento de su vida y le puede no caer bien. Entonces tenés que saber que se te puede venir encima ese chiste. Y me imagino que como Netflix deberían haber tenido un plan de contención, como diciendo, che, bueno, si esto va a salir y se pudre todo, actuemos de forma de marketing, de esta manera, para apaciguar un poco el tema. Pero Netflix se llamó a silencio. Yo sigo esperando que pida disculpas. Igual que el 76% de mis seguidores banco a Taylor Swift y creo que todos deberíamos bancar a Taylor Swift en esta, a pesar de que encontremos una lógica dentro de lo que sucedió en la serie. Excelente. Bueno, cambiando rotundamente de tema. Sí. ¿Con qué continuamos? Un problemón. Con otro problema. Un problemón ayer. Ah, es una semana de problemas esto. Sí, sí. No, esta semana Cris se vino, pero fuerte, fuerte. Y para que lleguemos al otro problema. Sí. No, sí, esperá que lleguemos a los estrenos. Un problemón ayer. ¿Por qué? HBO Max, que todavía no está en Latinoamérica, llega en junio, va a estrenar este mes el Zack Snyder, Justin Lee, que es el corte director de Zack Snyder. Sí. Pero, en el día de ayer, había un estreno programado en HBO Max, la señal internacional, que era Tommy Jerry, la nueva película de Tommy Jerry. Cuestión, cuestión. Sí. Que hubo una mano negra, algo salió mal, y en vez de subir Tommy Jerry, cuando uno se metía a ver Tommy Jerry, estaba el Zack Snyder, que se estrenó en el 18. Claro. Entonces, se los filtraron ellos mismos, y ni Lergo ni Perezoso tardaron dos horas en sacarlo, la película dura cuatro horas igual, o sea que no fue mucho lo que se logró filtrar, pero sí, como estamos viendo, lo que están viendo a través del stream, se filtraron unos memes que son fantásticos. Es buenísimo. Es buenísimo. Excelente. Fantásticos. Excelente. Los amé, y necesito que hagan algo con estos memes, necesito que hagan una serie animada de Tommy Jerry y la Liga de la Justicia, porque es increíble lo que hicieron los memes, que encima salieron muy rápidos. O sea, amigues, la serie se filtró, pero estuvo filtrada dos horas nada más en la plataforma, la noticia se filtró, y en nada más dos horas ya hubo gente que hizo esta genialidad. O sea, me parece... Sí, es una locura, es una locura. Hermoso, me parece hermoso. Genialidad. Ah, hay un tema con esto, que los fanáticos hardcore del Zack Snyder dicen que hay una tensión entre Warner y el Snyder Cut. Por lo tanto, hay gente que está diciendo que hubo un boicot al Zack Snyder, y que no fue un error, sino que lo filtraron adrede para spoilear cosas de la película. Y no está confirmado, incomprobable, por lo menos por ahora, pero hay mucha gente que está en esta, y veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, seguiremos esperando al 18 de marzo, que se estrena el Zack Snyder Justice League, acá en Latinoamérica, a través de plataformas de pago como Google Play, Apple TV y Direct TV, a través de pago aparte de la suscripción al servicio de cable. Tipo como si fuese un alquiler. Exactamente, como si fuera un alquiler de película, va a estar disponible. No sabemos el precio todavía, pero esperemos que no esté tan salado como el estreno de Disney Plus, de Raya y El Último Dragón, que estaba en Premier Access en Disney Plus y salía 1.050 pesos el alquiler de la película. Sí, una locura. Pará, 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 pará. Vos me estás diciendo, yo si tengo Disney Plus Premium, o sea, el pago, si tengo, tengo que pagar además para verlo. Claro, vos al que pagás un alquiler, eso es otro sector, diríamos. Me la está mandando a guardar. Claro, vos te la pagás. Sí, sí, ese es el problema. Afuera sale 9,99 dólares y acá el precio al cambio fue 1.050 pesos para ir a ver una película. Bueno, pero pará, ¿cuánto pagás? Eso te iba a preguntar, ¿cuánto sale una entrada al cine? No, hay entrada de cine ahora, más o menos, por lo menos acá en Capital y en Gran Buenos Aires estamos hablando de 600 pesos por ahí. Y bueno, dos personas. No sale más barato, pero si vas un miércoles, hay algunos cines que tienen entrada los miércoles o lunes y martes, 250 pesos. Te salía muchísimo más barato ir al cine a ver la película que alquilarla para verla en tu casa. 1.050 pesos me parece una locura. No, pero depende, porque si la ves con toda la familia y la tenés o te juntaste con varios amigos, la terminaste pagando menos que yendo al cine. Puede ser. Si son 5 personas. No, no me parece. O sea, viéndolo de ese lado, ¿no? Me parece que es un precio muy elevado igual. Sí, más la suscripción de Digney Plus. O sea, esto sumado a lo que pagás durante el mes de Digney Plus. O sea, que estamos hablando de que para el combo completo te sale casi 1.700 pesos. Sí, 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 es bastante. Es un poco Saladix. Es un poco Saladix. Bueno, ¿ingresamos en los estrenos de esta semana? Vamos a darle. Yo estoy para darle. Vamos a darle los estrenos porque se estrenó a pedido de Diego. Diego lo pidió. Sí, la pedí. Ya te lo devuelvo. Te lo devuelvo. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. No le gustó. No le gustó. Yo sabía que no le iba a gustar cuando la vi. Lo primero que pensé fue, esta a Diego no le va a gustar. Claro, bueno, aparte uno creció, ¿no? Cuando salió la 1, uno creció. Le gusta otro tipo de cine y demás. Pero le había puesto ahí un par de puntitos como para decir, che, bueno, vamos a pasar un buen rato. Y no. No, la verdad que no. Lo voy a dejar a Lelu que lo presenté. Estamos hablando de Un Príncipe en Nueva York 2 que se estrenó el día viernes en Amazon Prime Video. Y Mamadera, Mamadera, protagonizada por Eddie Murphy y Arsenio Hall que vuelve esta dupla. Ahí los estamos viendo, los que están viendo por el stream. Rarísima la película. Yo creo que garpa por el lado de la nostalgia porque se repite mucho con la primera película y vuelven todos esos personajes que nos gustaron. Inclusive vuelven Eddie y Arsenio haciendo otros personajes. Entonces eso es también un poco lo divertido de la película. Ahora, la trama de la película. Y los personajes nuevos. No tiene bollete. No. Es rarísimo. ¿Vos sabés lo que yo dije? Para mí es una terrible estafa a mi adolescencia. Totalmente. Estoy muy de acuerdo con vos. Porque la primera película, más allá de que si era buena o mala, hoy lo analizamos con el paso del tiempo, podemos decir, bueno, era un poco floja. Pero en esa época nos divertía un montón. Y uno la tiene ahí en la memoria. Es un clásico. Es un clásico de la comedia de nuestra época. Y la verdad que volver con esto... Sí, igualmente la vara la tienen más alta porque de chicos no tenías tanta experiencia, no había semejantes producciones de películas. Entonces también hay que poner eso en cuestionamiento. Totalmente, totalmente. Sí es cierto que la película, como dice Chris, tiene una calidad muchísimo superior a la original. No, pero igual no tiene... Me quedo con la original. Vieja escuela... Yo también. Yo le puse... Si le tengo que poner un puntaje a esta peli, le pongo tres puntos... Uh, la mató. Sí. Y los tres puntos, le pongo un punto... Para mí las escenas en la peluquería son las únicas escenas que realmente garpan y que te llevan a lo que fue la primera versión, ¿no? Y después las versiones... La parte musical, ¿no? Esa versión de Get Off, The Prince, que me pareció muy acertada y mirá como fan de The Prince, ¿no? Te digo que me pareció muy copada la versión. Y paremos de contar. Ya está. Suficiente. Sí, no. Y además que en la musicalización de la película metió mano John Legend. Sí, que de hecho cierra él ahí en el piano también, en los créditos. Esa parte es divertida, pero Diego le puso un tres, no sé si es sobre diez o sobre cinco, Diego. No, sobre diez. ¡Ah! Hace un montón. La mataste, la mataste. Yo fui bastante más benevolente, le puse un siete sobre diez. No, estuviste regalón. Porque es Pochoclera. Estuviste regalón. Es Pochoclera, Pochoclera. No, pero para Pochoclera me quedo con otra cosa. No, no me gustó para nada. De hecho, me pasó de que arranca la primera escena y como que tiene esa cosa de onda, che, como que queda, no queda en silencio, pero como si decís, ¿qué onda? O sea, como que... Y dale, arrancá. Y ya me daban ganas de picarla, ¿viste? Como yo normalmente cuando escucho un disco nuevo lo escucho entero o lo pico. Y entonces me daban ganas de picarlo, pasarlo. Taca, taca, taca. Escena, 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 escena. Escena. Pero pueden entrar ahí para ver el puntaje y ven en la plataforma, encuentran las películas. 7 sobre 10 para mí, pochoclo. 7 para mí, pochoclo, pochoclo, pochoclo. 7, pochoclo, esto no se baja. Y encima hacen un chiste ellos mismos en la película diciendo que hay que dejar de chorear con la secuela de la película de los 80. Ellos mismos hacen el chiste ellos mismos. Sí, sí, sí. Perdón, hay algo que... Cosa que para mí subió un punto. A mí me hizo reír. Hablando... Hasta ustedes se dieron cuenta. Sí, hablando de chistes, obviamente hay muchos guiños. Y hay una escena, no voy a spoilear mucho, pero hay una escena que nos lleva a Mendigo y Millonario, ¿verdad? ¿La peli? Sí. La de un cuadro, aparecen ahí dos personajes que decís, ah, esto es muy nerd. Exactamente, exactamente. Hay mucho guiño, hay mucho guiño en la carrera de Eddie Murphy también. Sí, total. Y como incorporación aparece Wesley Snipes, que hace de un general. Dictatorial, que está en contra del Principado y después reinado de Eddie Murphy, de Akim, ahí en Zamundia. Pero bueno. Muy mala, muy mala, muy mala. Olvidable. Olvidable peli, pero bueno, ya está. Bueno, la que aparentemente no es para nada mala, y Cristian estuvo pochocleando bastante con el final de temporada. ¿Se terminó la temporada? ¿Se terminó la temporada? Sí, sí. Fue como le dicen afuera o muchos colegas del medio, el season finale de WandaVision con su episodio número 9. Y realmente, para mí estuvo muy a la altura. Sí, tremenda. Tengo una visión particular de que mucha gente me dijo que lloró. Recibí muchos DMs por Instagram diciéndome, ya lo viste, yo estoy llorando. Sí, Cristian, Cristian me mandó un WhatsApp cuando terminó de verle y me dice, loco, estoy llorando. Sí, es que daba para llorar, yo la verdad no la grineé, pero sí entendí que esa fue la intención de la serie y estuvo muy bien. Bien, a mí el episodio final me gustó mucho, pero me gustó todavía más todo el desarrollo de la serie y me parece que de pe a pa es una serie redonda que demuestra una vez más que Marvel Studios no solamente sabe hacer contenido de calidad, sino que además sabe respetar sus propios parámetros dentro del MCU y eso me parece clave porque habla del respeto a la obra y habla del respeto que tienen por les fans que son fanáticos de esta franquicia y de esta saga de cine que ahora transmuta a la televisión a través de Disney+. Y me parece que marca un precedente y que además, sobre todo, abre la puerta a lo que viene, que es el estreno de Falcon and the Winter Soldier, ahora para fines de mes. Y además, y además, y además, no voy a spoilear mucho sobre esto, no quiero spoilear porque sé que hay gente que todavía no lo vio, entonces no voy a hablar muy en particular de lo que fue el último episodio, sí voy a decir que me gustó mucho, pero deja muchísimas cosas como para empezar a fantasear y para que les fans se vuelvan locos armando teorías. Ya está confirmado que Elizabeth Olsen, quien hace Wanda Maximoff, en este caso de Scarlet Witch, va a estar en Doctor Strange in the Multiverse of Darkness, que es la próxima película, inclusive apareció en el programa de Jimmy Fallon haciendo una entrevista y Jimmy le preguntó en dónde estaba y ella le dijo, estoy en Londres grabando Doctor Strange. O sea que ya no es secreto para nada, ya está, ya no es secreto para nada y ya se sabe que va a estar ahí. Y eso lo recontra aplaudimos. Una de las dudas que nos dejó la serie fue qué va a pasar con Vision, porque se arma un tole tole, ahí entre el Vision que sale de Wanda y el Vision que generan para luchar contra Vision. Y de pronto Vision en un tiro, pum, desapareció. Se fue. Lo ves que se va volando y no sabemos más nada. Decime, ¿hay segunda temporada o hay película al final? Por ahora no está confirmado que haya segunda temporada. Lo que dijo Kevin Feige en un principio, antes del estreno de la serie, fue que estaba pensado para una sola temporada, para que sea un nexo entre el UCM de cine y el UCM extendido en Disney+. Así que posiblemente no haya. El UCM es el universo cinematográfico de Marvel, así se denomina a toda esta saga de películas que engloba todas las fases de Avengers, Avengers Endgame, Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Capitán América, Iron Man, Thor y todo eso. Hay otros personajes que ya se sabe que posiblemente vayan a aparecer en otras películas. Uno que vino muy bien recibido por los fans, que es Kat Deggings, que vino de la primera película de Thor y que posiblemente vuelva a aparecer en Thor Love and Thunder, que se está filmando ahora mismo en Australia y que también la semana pasada... Se filtró una fotito de Natalie Portman, ¿puede ser? Exactamente, porque Natalie Portman va a ser la heredera o por lo menos es quien va a levantar el Mjolnir, que es el que le da los poderes a Thor. Vuelve Natalie Portman. Esa fue la foto nerda del 2019. Natalie Portman en la Comic Con de San Diego levantando el Mjolnir. Sí. Esa fue la foto nerda. Yo creo que todos deberíamos tener una foto de Natalie Portman con el Mjolnir de ese momento marcada en algún lado de la casa. Porque la verdad que fue fantástico. Así que posiblemente Kat Deggings vuelva en Thor Love and Thunder. Otra que ya se sabe que va a volver es Toyana Parris, que hace de Monica Rambeau, que va a volver en Capitana Marvel 2. Muy bien. Así que acá vemos cómo se empiezan a conectar las series con las películas y ahí vamos a estar todos recontra loques, porque va a haber que estar recontrapleno, no solo con el cine, sino además con las series. Y posiblemente Randall Park, que es el que hace de Jimmy Woo, que apareció en Ant-Man y Ant-Man and the Wasp, vuelva también, porque es un personaje que les fans le quieren mucho. Así que veremos cómo sigue todo esto que continúa ahora en pocos días, en 10 días, en Falcon and the Winter Soldier, el estreno de la nueva serie de Disney+. Bien, Lelu, y la última recomendación de estrenos de esta semana es el turno para... La última recomendación se la vamos a dar a Netflix con Moxie, película también que estrenó el día viernes, al igual que Un Príncipe en Nueva York y al igual que el último episodio de WandaVision. Película protagonizada por Harley Robinson y por Amy Poehler. La verdad, la vi con pocas ganas, tengo que ser sincero, porque dije, esto me pinta medio teen, pero no, amigues, hay que verla, hay que ver Moxie. La rompe, ¿eh? La rompe toda. Es un peliculón, es divino, es una hermosa película que habla de cómo una chica, a través de conectarse con el pasado de su madre, empieza a incursionar dentro del feminismo a través de un fanzine en su secundaria y se empieza a armar todo un movimiento hermoso que une a todas estas chicas y además me parece que lo que tiene de bueno es que visibiliza muchísimas cosas que están aceptadas como normales dentro de esta generación de adolescentes y que no es normal que esto pase, no es normal que alguien bulee, no es normal que alguien abuse, no es normal el abuso psicológico, no es normal todo este tipo de cosas. Entonces, esta película la aborda de un lugar muy, muy natural y muy, muy afín a lo que es su generación y a lo que es este tipo de público. Y más allá de eso, me parece que es una muy buena película para ver ahora en el mes de la mujer, sobre todo para las generaciones que empiezan a entrar en este momento y que quieren sumarse a la lucha. Me parece que es clave, no soy yo quien para decirlo básicamente porque soy hombre, pero sí me parece que hay que verla porque abre muchísimo camino y además lo hace de un lugar hermoso y con una música espectacular y yo sé que esto a Diego te le va a encantar porque hay mucha influencia del Riot Girl, de ese movimiento encabezado por Bikini Kill que suena mucho con Rebel Girl en esta película y que además eso tiene, tiene eso además, que decís como, qué temones, por favor. Hay un cover de Rebel Girl de Bikini Kill que está muy bien en una fiesta y además cierra con otra banda que ya que estoy aprovecho y recomiendo que es Cansei de Ser Sexy, la banda brasilera, que también es tremenda banda, que también está dentro de la New Age, de este movimiento y realmente es excelente. Así que cierra con un temazo de las Cansei y me parece que además de ser una muy buena película para ver, tira muchas puntas, no solo para engancharse con la temática feminista, para que las nuevas generaciones se empiezan a empoderar desde pequeñas, sino que además también abre mucho, mucho el juego a conectarse con cosas que nutren al movimiento, un movimiento que para los que están más por afuera y más colgados con este tipo de temáticas sienten que empezó antes de ayer, pero que viene desde los 70 y que viene calando profundo en la sociedad desde hace muchísimo tiempo y que tiene muchísimos íconos en la historia, no solo de la música, sino también de la literatura, de la política, de la actuación, que son claves para entender este tipo de movimientos y que además es hermoso rememorarlos y verlos y Moxie lo hace de un lugar precioso. Yo le doy un 9 a esta película, a mí me encantó, me encantó muchísimo, me parece que está en un nivel muy alto y además me parece que es la mejor versión de la película que pudo haber sido. Yo siempre evalúo las películas desde ese sentido, intento no caer en comparaciones con otras películas y mucho menos con películas por fuera de su género, sino que digo como bueno, esta película pudo haber sido mejor, yo creo que Moxie está muy cerca de ser la mejor versión de sí misma y por eso le puse un 9 y es una peli recomendada, se lleva medallita de peli recomendada en estos estrenos de la semana. Excelente, lo voy a anotar acá en mi cuadernito, ya la tengo ahí pendiente y esta semana, sobre todo el fin de seguramente la vea. Y después te cuento. Al toque, al toque amigo, genial. Si ya saben, si quieren ver más de sus series y películas favoritas, me siguen en Instagram como arroba leulandia o me encuentran como cine y series con Lelu. Gracias Lelu, te mandamos un abrazo, codito, puñito, todo junto. Chau amigo, codito, codito. Codito, codito, adiós, adiós, chau amigo. Chau amigo, chau Cris, gracias. Chau. Leandro Gerardo pasó con nosotros vía Skype, acá por Invasión B, desde Buenos Aires, haciendo su columna de cine y series.